Me gustaría estar hablando de cualquier otra cosa en unos momentos en los que Andalucía, como el resto de Europa y del mundo, estamos pasando una crisis sanitaria con consecuencias sociales inabarcables, inasumibles para la mayoría social de nuestra tierra. Sin embargo, en estos momentos en los que deberíamos estar hablando precisamente de lo importante, no tenemos más remedio que volver a hablar de la interna de nuestra organización de Adelante Andalucía. Y no por voluntad propia, sino porque en el día de ayer, en la mesa del Parlamento de Andalucía, se presenta un escrito por parte de la portavoz del Grupo Parlamentario Inmaculada Nieto, que es de Izquierda Unida, aprovechando mi permiso de maternidad, ya que he sido madre hace escasamente mes y medio, y aprovechando también el hecho de ser portavoz, pese a no tener la mayoría de los miembros del Grupo Parlamentario. Las consecuencias de ese escrito son que seis diputados expulsan a once diputados del Grupo Parlamentario de Adelante Andalucía como no adscrito. ¿Y cómo es posible que lo hagan? Pues, fundamentalmente, con la complicidad con el acuerdo del Partido Socialista, del Partido Popular y de Vox en la mesa de la Cámara. Sin esos votos no hubiera sido posible que una minoría de seis diputados expulsen a otros once de su mismo grupo como no adscritos en el Parlamento, con el criterio contrario de los servicios jurídicos de la Cámara. Hay que recordar que en el mes de febrero llegamos a un acuerdo con Pablo Iglesias antes de anunciar que no seríamos más dirección de Podemos Andalucía, yo y mi equipo y nuestra corriente a nivel andaluz, en el que respetábamos las posiciones políticas de cada uno, en el que insistíamos sobre la necesidad de construir un sujeto andaluz, netamente andaluz, que tomara las decisiones aquí y que tuviera voz propia en Madrid, en los órganos de gobierno en Madrid. Y, como no hubo acuerdo político, decidimos una separación amistosa en la que, como parte explícita del acuerdo, estaba respetar las posiciones institucionales que cada uno había ocupado en Andalucía. Lo hicimos público en un vídeo en el que nos separábamos de forma amistosa para instarnos a un reencuentro y en el que respetábamos posiciones políticas y posiciones institucionales de ambas partes. Por eso no ha sido posible que nadie hable de transfugismo hasta que Izquierda Unida ha presentado este escrito sin ninguna base legal. Entre otras cosas porque nos presentamos en una candidatura de Adelante Andalucía y no como fuerzas políticas separadas, sino como Adelante Andalucía, que queríamos y queremos que siga siendo un proyecto de organizaciones y de personas independientes a nivel individual que tengan en común, fundamentalmente, la necesidad de representar a nuestra tierra y de defender los valores de la izquierda y de la mayoría social de nuestra tierra. La interpretación de lo que ha ocurrido nos es difícil de alcanzar. Una izquierda andaluza autónoma de Madrid ha molestado siempre en Madrid y también por parte de las fuerzas centralistas en Andalucía. No tiene sentido para nosotros y por eso el gran potencial de esta iniciativa que Andalucía, que es la comunidad autónoma con más población, no tenga voz propia en Madrid, es decir, que catalanes, gallegos, vascos, navarros, canarios e incluso turolenses puedan negociar los presupuestos en clave territorial, puedan tener voz propia en el Congreso de los Diputados y andalucía no. En ese sentido, resultábamos muy molestos en nuestra determinación por construir esa fuerza política que continúa a día de hoy. Habría que preguntarse también por qué las fuerzas políticas de la Cámara deciden apoyar esta iniciativa y hacerla posible. Nosotros entendemos que el Partido Socialista necesita anular a una parte de la izquierda andaluza porque le resulta extremadamente molesta, porque hemos sido una oposición implacable frente al gobierno de la corrupción y que ha sido incapaz de resolver los problemas de Andalucía en 40 años de gobierno. Para ello es una forma de quitarse de en medio, al principal escollo, para un futuro acuerdo de gobierno en Andalucía que a cambio de dos o tres consejerías tenga una izquierda sumisa y tenga una izquierda leal a ese PSOE de la corrupción y de los recortes que conocemos en Andalucía. Las derechas, pues porque les viene bien una izquierda dividida. Lo que no tiene sentido es que seamos nosotros los que proporcionemos a la derecha esa facilidad para llegar al gobierno. En ese sentido seguimos insistiendo, incluso a día de hoy, en la necesidad de volver a la mesa y llegar a acuerdos políticos y dejarse de jugada y dejarse de golpes de mano para volver a la política, volver a las necesidades cotidianas de la gente en Andalucía, que son muchas. Creo que también molesta la insistencia que hemos tenido a lo largo de estos años sobre la cuestión de los privilegios de los políticos. Hemos sido la mosca cojonera sobre el tema de las dietas sin justificar en el Parlamento. Pedimos durante la cuarentena reducirnos el salario en un 70% a los diputados y diputadas de la Cámara. Y esa batalla la hemos estado dando una y otra vez en la mesa del Parlamento con el voto en contra del resto de fuerzas políticas. Por tanto, también entendemos que quienes sacamos cotidianamente los colores al resto de sus señorías con la cuestión de los privilegios estén deseando que desaparezcamos del mapa. La batalla no está perdida. Vamos a presentar recursos ante la mesa del Parlamento y también al Tribunal Constitucional, un recurso de amparo y a las instancias judiciales que consideramos oportunas para deshacer esta tropelía. Y por otro lado, y lo más importante, esto demuestra también la necesidad de que hoy más que nunca construyamos esa fuerza andaluza que nos represente y que tenga voz propia en todas las instituciones del Estado y en Europa, donde podamos defender que ya está bien de ser la comunidad autónoma que va a la cola en las cuestiones más importantes sobre la vida cotidiana de la gente, que ya está bien de encabezar las cifras más siniestras y que lo haga desde posiciones que no pueden ser de otra forma, que no sean de izquierda, porque en esta tierra el andalucismo y la izquierda siempre han estado fuertemente vinculados. Seguiremos construyendo esa fuerza política, seguiremos recorriendo Andalucía para construirla y seguiremos dando la batalla a las instituciones para lograr darle a esta tierra la posición que se merece.